Tercera hora camino ya de la tertulia con Jesús Cacho, con Luis del Pino, con Maite Rico y luego con Enrique López, el consejero de Justicia, flamante consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, porque anda que no hay asuntos de sentencias y legales y paralegales e ilegales que comentar. Pero lo primero, el tiempo. Continúan las tormentas en el norte, no parece que vaya a haber gran aguacero en ningún sitio, pero precaución. Y en el Mediterráneo vuelven tormentas en principio leves, pero precaución. El resto de España, cielos nubosos, rasos, despejados, como les quieran llamar. Las temperaturas igual, como ayer más o menos. En Madrid seguimos en 26 de máxima. La máxima ayer de nuevo, hoy, Badajoz y Córdoba, 33 grados, baja un poco en Lérida y en Zaragoza. Y la mínima, pues ayer eran Teruel y León, hoy León solo. Teruel está este año, este año, yo no sé qué nos pasa este año. No sé, aún no ha arrancado el pelotón del pasmo en serio, pero nos estamos reservando o nos van a comer la tostada. La mínima en León, 10 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles los asuntos, digamos, del día. Que prácticamente el gran asunto va a ser, hasta el 10 de noviembre, las elecciones generales. No están disueltas las cortes. O sea, hasta el miércoles, me parece, ¿no? El martes se firma el decreto de disolución. El martes y, por lo tanto, el miércoles ya no hay cortes. Pero el martes todavía, o sea, ahí es donde... Pero bueno, digamos que formalmente ayer fue la despedida y empezó, continuó. Porque ya el último debate sobre, no sé, Europa o algo así, que montó Falconetti, pues ya fue un debate electoral. Pero ayer ya fue totalmente electoral. Pero al final, en las elecciones, se parte de un axioma que, por desgracia, probablemente es cierto. Que es que el elector no tiene memoria. No tiene memoria. Entonces no se acuerda, más que de lo último que ha pasado. ¿Por qué es así? Pues no sé, tal vez la sociedad actual es así. Tal vez la política ha llegado ya a tal perfección que no nos interesa nada, más que los diez minutos a la hora de votar, luego nos desentendemos. Claro, así pasan las cosas que pasan. Pero lo normal en un ciudadano al que han estafado es tratar de recuperar lo suyo. No olvidarse de que le han estafado y confiar en la misma persona. Hombre, eso puede pasar en el matrimonio. Te engaña. Vuelves. ¿Por qué? Porque has enamorado como un becerro y bueno, me ha dicho que fue un error, que no pensaba, que pensaba que era yo. Yo qué sé. En fin, no era lo que parecía, o sí, pero que está muy... Lo perdonas. Es que él es un poco golfo porque tuvo una juventud muy difícil y tal. Sí, él ya me lo contó antes y entonces él tuvo eso, pero no volverá a pasar. Bueno, otra vez. Ahora, ya si pasa cinco, seis, ocho veces, entonces ya la culpa no es del golfo, la culpa es del tonto. Tonto, tonta, tonte. Bueno, pues en la política española estamos en... A ver cómo olvidamos la tomadura de pelo de Falconetti que lleva año y medio tomándonos el pelo. Y ya vamos por las segundas elecciones para consolidar a Falconetti en el trono de la trola. O sea, porque es realmente asombroso. Pero tiene algo en su mano, un poder que no ha tenido ni siquiera Felipe González en su apogeo, que es todas las televisiones. Y ayer vivimos el escándalo de la corrupción mediática, que es la peor de las corrupciones que se viven en España. Claro, los medios audiovisuales, queda algún medio de radio, que no somos de nadie, que estamos ahí pequeñitos metiendo voces en un rincón y que damos una murga tremenda. Pero bueno, al final siempre nos sacará de una mala la televisión. Y al final los políticos todos se van a la televisión. Ayer, Casado, empeñado en hacerle la campaña a Rivera, igual que Rivera se había ido a la habitación del pánico que tiene Ana Rosa para los líderes políticos que no quieren hablar de política, contar lo que quieren pero que no les pregunten nada, creo que Susana Griso va a ser la celda de castigo del político que se finge humilde. Ahí irá a Bascal Montoro y seguro que triunfará. Pero ya no van a los sitios donde haya que hablar de política. No hacen entrevistas. Hablan de, o sea, hacen imagen, crean imagen. Dicen, pero vamos a ver, en el discurso político cuando se habla de la política exterior, de la política interior, de la seguridad de la gente, de los presupuestos, de los impuestos. Ah, no, 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 no. ¿Por qué manda la imagen? ¿Por qué? Porque la imagen es muy fácil de manipular. El otro día publicaba a Libertad Digital, por el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, que declararon Stalin y Hitler juntos a Polonia, se la merendaron. O sea, no, Hitler no declaró la guerra, la declaró con Stalin. Y se merendaron a Polonia, mataron a toda la gente que mató en Catín y luego ya emprendieron a los judíos. Pero la guerra empieza porque Stalin y Hitler deciden repartirse a Europa. Ahí se la repartieron, ¿cómo es? Y se la repartieron. Bien, pues, venía, a ver, propaganda nazi y comunista, idéntico, idénticos carteles. Y aparecía igual, igual Hitler que Stalin, con un niño, curiosamente rubio, al que miraban así, con un fondo de espigas. Uno no sé si sacaba media fábrica y el otro una fábrica entera. Pero era el líder y el niño. Igual. El hombre, 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 que era el proletariado o la raza aria. Tremendo. Igual. Pero si es que ves la propaganda de la Guerra Civil Española y como no te fijes abajo, no sabes si son falangistas o de la CNT. ¿Por qué? Pues porque el arte en cada época es el mismo. Tú ves ahora una campaña de Rivera, ves una campaña de Falconetti, ves una campaña de la época última de Aznar, cualquier campaña de Felipe González, la izquierda siempre con más cabeza y haciendo mejor la propaganda, y pagando a los suyos, no apuñalándolos, es una gran ventaja. Ser de izquierdas en España tiene muchas ventajas. Primero, si eres tonto, no se nota. Porque entonces te meten en un género, en una esquina, y entonces ya no eres tonto. Entonces eres diferente. Y bueno, diferentemente tonto. Dieron ustedes, no, 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 no digas tonto. No, no, ya dijo Marlaska. Ayer no sé qué le dijeron, porque no quiere ir al interior. Dice, usted está haciendo mini-homofobia, mini-machismo. Micro-machismo, le dijo a Melisa Rodríguez. Hombre, Melisa es imponente, ¿verdad? Pero vamos, es que no sabe ni qué se dice micro-machismo. Que Marlaska ha llegado recientemente a esta cosa del EGTBIH y JK. Pero la propaganda es básicamente visual. Con lo cual hay sensaciones que duran lo que dura una imagen. Ustedes se acuerdan de una foto que vieron ayer o anteayer, vagamente, imagínense lo que vieron y vagamente oyeron en un zurriburri televisivo donde había cinco discutiendo. Ni se acuerdan. ¿Y qué dijeron hace unos meses? Yo qué sé. Yo no me acuerdo y lo vi. Yo vi los debates de los cuatro. Ni me acuerdo de lo que dijeron. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero el problema de fondo es que no hay alternativa. Y además, un partido tiene todas las televisiones. Todas. Total, por el gran mérito de la bruja del norte que se apareció ayer con Casado. Porque si Rivera fue a la habitación del pánico de Ana Rosa, ayer el PP llamó a la sexta para que vieran a Casado con Rajoy. Supongo que para comenzar la campaña de Ciudadanos. Vamos, o sea, yo soy Rivera. Y dice, vamos a ver, Albert, después de todas las tontadas que has hecho en estos últimos años, después de tu pasado y posado en Portugal, a ver, ¿qué necesitas tú para que Ciudadanos no se vayan a friar espárragos? Rivera, que es un... Riveretti es un cara sujeta de la Barceloneta, pero no es tonto y cuando está despierto es un tío intuitivo, rápido. Mira, yo lo que necesito es una foto de Casado con Rajoy. Toma. Yo, hombre, no. Toma. ¿Y dónde la quieres? Hombre, en la sexta. Toma. ¿Y quién le sirvió la foto? El PP. Dice, pero entonces, o sea, miró un tuerto, o sea, votar a la derecha es que es... O sea, miró John Queda, si vamos dando golpes, como la vaca sega, o sea, ¿esto qué es? Bueno, esto es que todo el mundo juega a la imagen y al final nos vuelve en Tarumba y el que tiene el dominio del aparato mediático, del aparato audiovisual, se lleva el gato al agua y hace, pues, los llamados debates que le da la gana. Lo último que se le ha ocurrido a Televisión Española, siendo la última en audiencia, la última, la más desacreditada, la más grotesca, pero como el presidente ha decidido que sea allí donde ganan las elecciones, pues allí que van los debates. Y porque además, todavía mucha gente cuando llegan las elecciones lo que ve es Televisión Española. Televisión Española siempre en el tiempo y en los asuntos políticos serios, el mensaje del rey, las campanadas, el tiempo y las elecciones a Televisión Española, especialmente en el medio rural, que es al voto cautivo que vas, de gente que luego la señora Anselma pues se olvida de la política y vuelve a ver cómo están los bisnietos, porque ahora ya en España tenemos cuatro generaciones a nuestro cargo. Y a eso van. Y el poder siempre tiene un plus, se dice el poder tiene un 10% más de voto por ser poder. Y cómo lo aprovechan. Pero claro, hay un mínimo, podría haber un mínimo de decoro. Hace unos meses, pero hace pocos meses, en el mes de abril, el gran problema en España, nos decían todos los medios, bueno, nosotros no, pero prácticamente todos, que el gran problema es que venía el fascismo. O sea, que venía Bascal, venía Bascal con el caballo del Cid y además, y encima él se ponía, él lo favorecía, se creyó, la propaganda contra él. Que viene, que viene Mussolini, que viene José Antonio, pues es un chico de lo más formal, es un chico reformista del PP vasco, una familia de héroes. Pues no, los tercios de Flandes, bueno, bobadas. Pero, pero toda la preocupación era que viene Vox, que viene Vox, que Vox va a acabar con todo. Ahora resulta que Vox, primero, no iba a acabar con nada. Va a remediar lo que pudiera, claro, para eso nació un partido. Pero luego además, es que fue el espantajo de hace, repito, del mes de abril. Es que no han pasado años. Bueno, ¿y qué pasa ahora? O sea, exactamente cinco meses. Del cuarto mes de abril al noveno mes, que es septiembre. Vox no existe. Es más, no debe existir. Así que lo borran, lo meterán en un debate de estos de cinco y aunque no meten quince, que espera que todavía protestará algún golpista y todavía meterán al golpista y al de las anchoas. Meterán a Revilla de Camarero para repartir ahí unos pinchos. Sí, y entonces los debates, el cara a cara, que es cuando se ve un poco ah, hombre, ahí es donde está. Ahí es donde Iván lo disfruta. Dice, pues mira, vamos a ver. Vamos a hacer un debate con Pablo Iglesias para que se note que somos anticomunistas y nos vote la gente formal que tiene miedo a los comunistas, que tienen razón en tener miedo porque son lo peor, etc. y luego, hombre, luego con Casado para que se vea que no somos de derechas, que el voto de izquierdas no puede ser comunista sino nuestro. ¿No? Vale. Y con Rivera, ah, no, no, con Rivera no. No, no, no. Rivera que debata con Casado, que se peguen entre ellos, que debata con Vox. No, no, Rivera no. Rivera con Casado, a ver si se matan entre ellos. Y así, nosotros ganamos dos debates, a lo mejor el de Casado lo empatamos, pero nos da igual, y ellos pierden los dos. Claro, si Rivera y Casado se enfrentan, pierden los dos porque ganamos nosotros. ¿Qué te parece, presidente? Como siempre, Iván, como siempre, Iván, muy bien, muy bien. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues en Televisión Española llamamos a Fortes, Fortes, eh, Fortes, y Fortes, señor, ya está. Dicen, hombre, pero esto, los otros protestarán, protestarán. Irán como perritos, como caniches, de los que tenían las distintas señoras sucesivas de Xavier Cugat, que tenían unos perros cada vez más pequeños, que al final no sabía si era un perro o un bolso o qué. O sea, una cosa tremenda. Charo Baeza, una de sus penúltimas mujeres, está, al final, montó un negocio de venta de caniches a todas las señoras mayores de Hollywood y se forró vendiendo caniches, lo que ya no conseguía bailando. Charo Baeza que era una murciana imponente. Bueno, pues nos quedamos con estas cosas. La política se la quedan ellos. Y el panorama, panorama horroroso. Vamos a contarles los detalles, pero... Ahora, yo me echo el propósito de que, como se empeñan en que uno no vote, yo pienso votar. O sea, todo, todo me llama a decir, mira, cantar la crónica rosa y hablar de libros, de literatura y acordarte de la madre de Cánovas del Castillo y de la madre que trajo al mundo a este sujeto. Pues no, señor, pienso votar. Lo que no sé todavía es cómo ni a quién. Porque, repito, que ayer, en la sexta, apareciera casado con la bruja del norte, esto ya es lo que me ha faltado. Pero apareció. Quedan cuatro días para la disolución de las Cortes y los partidos políticos ya se han puesto en modo electoral. Pedro Sánchez será entrevistado esta noche a las nueve y media dentro de un programa especial dirigido por Antonio García Ferreras en la sexta e Irene Montero interrumpe su baja por maternidad y reaparece hoy en los desayunos de Televisión Española. La cadena pública ha ofrecido a las formaciones diferentes formatos de debates y cara a cara donde veta a Bascal y Marjina Rivera. En el Congreso de los Diputados los líderes marcaron su posición política en esta pre-campaña donde gurús y analistas se pelean por el votante decepcionado de Ciudadanos. Sánchez se refería a la aplicación del 155 en Cataluña y Casado le advertía que las elecciones las carga el diablo. El líder del PP almorzaba con Rajoy el mismo día que su equipo comenzaba a diseñar una campaña que evitara el enfrentamiento con Ciudadanos y Vox. Rivera tiende la mano a Casado y Vox recuerda lo que está por llegar. Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución el Estatuto de Autonomía la legalidad la soberanía nacional y la integridad territorial. Tiene que ser proclamado presidente súbito como los santos pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería y el Partido Popular estará a la altura para recuperar la senda desde el bloqueo político y de la recuperación económica también para garantizar la unidad nacional y sobre todo para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande. Yo me acabo de comprometer aquí públicamente a que en la noche electoral si hay escaños para sumar un gobierno lo haré. Me da igual quien quede por delante pero le llamaré al señor Casado porque tenemos la obligación de ofrecer un gobierno alternativo y espero que el Partido Popular se comprometa exactamente igual que yo. Eso es sumar. Poner los escaños a disposición de una suma inteligente que no reste votos y que sea capaz de derrotar al señor Sánchez. El narcisismo irresponsable del señor Sánchez ha colocado a España ante una caprichosa convocatoria electoral en un momento en el que se va a dictar la sentencia más importante de la democracia española y en un momento en el que las instituciones catalanas siguen en plena rebeldía. Está bien pero un poco bajo de tono a Bascal ¿se fijan? Es verdad que las elecciones exageran los líderes pero que las elecciones son así un poco gritonas. Pero en fin lo fundamental me asombra Reconozco que me está superando. O sea yo garantizo yo que no sé si voy a ser tercero yo garantizo que voy a hacer un pero vamos a ver tendrás que tener más escaños y más votos que Casado primero tendrá que querer Vox segundo tendrá que querer el electorado tercero y cuarto no me pises que llevo chanclas o sea pero ¿dónde vas Nicolás? Y ha venido ha venido que es que está pero vamos no sé ¿qué vitamina le dará a Malú? Debe ser la vitamina M que hasta ahora es desconocida todo el mundo pensando que si la B que si la C que si la D y usted aquí hay una vitamina M que es que a Rivera lo pone y ahí está yo garantizo pero ¿tú qué vas a garantizar? ¿pero dónde vas? Bueno pues pues garantiza y lo mismo le sale bien mientras tanto pues vamos de tribunales El Tribunal Supremo está revisando a petición de las víctimas las condenas de 2 a 13 años que dictaminó la Audiencia Nacional la Fiscalía reitera que la agresión a los guardias civiles y a sus respectivas parejas en Alsasoa tenía un componente ideológico los agentes piden al Tribunal que juzgue a los 8 acusados por terrorismo dos de las abogadas y a Yone Carrera y a Maya Izco están condenadas por terrorismo escuchamos las declaraciones para el programa en Casa de Herrero de la madre de uno de los guardias civiles agredidos 5 días antes de que comenzara el juicio en abril estaban dispuestos a firmar un acuerdo en el que se les condenaría por delitos terroristas o sea ellos admitirían que eran delitos terroristas hombres casi matan a patadas a dos guardias civiles y a sus mujeres por supuesto las feministas las feminazis esto como eran novias de guardias civiles están muy bien apaleadas bueno pero el problema de la fiscalía es que está en manos de quien está de la señora de Falconetti esta que ha puesto no ha podido con el juicio de los golpistas pero está pudiendo con todo lo demás bueno y por último luego vamos a hablar de cosas pero en Madrid claro en Madrid se ha formado gobierno o sea Rivera ha permitido que se forme gobierno total quedó segundo que fue tercero entonces pero al final Rivera permitió y Vox aceptó formar gobierno y empiezan proyectos para Madrid algunos tienen una pinta estupenda otros me producen una sensación no agridulce sino digamos de carácter espantadizo vamos que me molestan que apestan a pobre pero los iremos viendo el Ayuntamiento de Madrid ha desplegado un operativo especial de la policía municipal para reducir la violencia en aquellos barrios controlados por las bandas latinas mientras el equipo de Almeida estudiará si es viable el soterramiento de la Gran Vía cumpliendo así con el acuerdo firmado con Vox antes de la investidura del Popular este era el enfrentamiento entre la diputada socialista Mercedes González y la concejal del área de obras Paloma García la verdad es que el tic de la derecha de soterrar la Gran Vía no es nada nuevo que entiendo que es la misma coña que lo que ustedes suscribieron el día 15 de junio me gustaría que me aclarara cuál es el modelo de soterramiento que van a elegir va a ser un nuevo estudio lo que pasa que ya sabemos que usted se mueve por ideología usted simplemente prohíbe y no de verdad prohíbe y nada nosotros damos alternativas y sobre todo ofreciendo el mejor transporte público que se puede ofrecer una chula y la otra no clara pero la cuestión pero por qué o sea lo que tiene que hacer el ayuntamiento es limpiar las calles de basura que siguen sucias y lo que tiene que hacer el ayuntamiento de Madrid en lugar de peatonalizar el ser humano y ponerle ladrillos aquí y hacerle andar boca abajo lo que tiene que hacer es limpiar de basura esto está bien de basura humana delictiva las calles de Madrid primero limpiar y luego ya 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 veremos esas obras para que quede recuerdo etcétera ya veremos ojalá no se haga ninguna la gran vía lo que tiene que ser un sitio donde se pueda circular sin que Marlaska se cambie la cartera de bolsillo pero por qué vas a soterrar la calle más bonita emblemática de Madrid de los años 20 que es un diseño además que está bien pero por qué si hay otras cosas más urgentes hay que dejar algo hicimos aquello hicimos o deshicimos luego hablaremos con Enrique López de la ciudad de la justicia aquel proyecto de Norman Foster gran necesidad que es unificar los juzgados de Madrid que están dispersos y que es un caos es verdad pero había que hacerlo grande ande o no ande que la mula sea grande y pues Norman Foster claro como no hay ninguno más caro pues Norman Foster aquí lo que no ha hecho Calatrava lo ha deshecho Norman Foster milagro que no fuera Moneo como ya hizo la cárcel del pueblo pues entonces pero por qué pero por qué hay que hacer cosas raras para que se note que ha habido alguien que ha mandado allí pues hay que hacerlas ¿por qué? limpiar adecentar pues si Madrid es muy bonita no la estropeéis no inventéis nada no la jorobéis limpiar de basura humana y orgánica Madrid y luego ya veremos es decir luego ya habrá elecciones porque limpiar Madrid son cuatro años limpiarla de verdad no no caerá esa breva en fin vamos camino de la tertulia es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos si te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural donde encontrarás los productos recomendados sin muchos más en Madrid calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmaciamundonatural.es